Hola, ¿cómo están todos mi youtuber audiencia? Espero que se encuentren muy bien. Como siempre les habla la profesora Mariel Sahil y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la concentración mínima bacteriostática y que es la concentración mínima bactericida. Aquí les voy a explicar cómo se hacen estas dos determinaciones a nivel de laboratorio. Empecemos. Primero que nada tenemos que tener claro qué son estos dos conceptos. ¿Qué es bacteriostático y qué es bactericida? ¿Cómo puedo yo saber si hay un efecto bacteriostático o un efecto bactericida? Bueno, el efecto bacteriostático hablamos de este efecto cuando hay una inhibición del crecimiento bacteriano. Es decir, la bacteria en este estado solo se encuentra en un estado de reposo o delimitada, inhibida. Pero no está muerta. Es decir, que si sus condiciones ambientales se mejoran, la bacteria puede perfectamente multiplicarse sin que haya habido ningún inconveniente anterior. En caso del efecto bactericida, estamos hablando de cuando ocurre la muerte del microorganismo. Este microorganismo puede ser una bacteria. En este caso, como lo estamos explicando, bacteriostático o bactericida se refiere a bacteria. Pero también sería aplicable a los hongos, a las levaduras. Por ejemplo, pudiéramos decir efecto fungiostático o fungicida. ¿Ok? Entonces, pero para explicar este video vamos a hablar sobre bacterias. Ahora bien, cuando yo me refiero a que quiero determinar la concentración mínima inhibitoria o bacteriostática, lo cual es un sinónimo, ¿ok? Inhibitoria o bacteriostática. Y la concentración mínima bactericida. ¿A qué me estoy refiriendo? Generalmente tenemos a la mano alguna sustancia que puede ser un antibiótico o cualquier sustancia a la que nosotros queramos investigar si existe o no efecto sobre determinada bacteria o determinado hongo. Y entonces podemos determinar primero si hay un efecto realmente antimicrobiano. Es decir, si realmente vemos inhibición o muerte de este microorganismo. Pero también podemos cuantificar esa acción. Es decir, si hay un efecto inhibitorio, ¿a qué dilución la vamos a encontrar? Y si hay un efecto bactericida, ¿hasta qué dilución la voy a observar? De manera que podamos ver hasta qué dilución, la concentración más bajita que encontremos, donde podamos ver el efecto. Entonces, para ello vamos, lo primero que tenemos que hacer es tener unas cepas bacterianas o fúngicas, lo que ustedes decidan, ¿verdad? En buenas condiciones, porque esa bacteria tiene que estar viable y fresca. Es decir, que sea un cultivo fresco. Entonces, normalmente se utilizan cepas que ya están calificadas y bien estandarizadas como las cepas ATCC. En este caso estoy colocando un ejemplo de una E. coli y de un estafilococos aureos ATCC. Generalmente estas bacterias o se compran en el momento del experimento de que vayan a hacer su trabajo o se mantienen vivas en el laboratorio. Cuando las compramos, generalmente vienen liofilizadas y hay que hidratarlas, cultivarlas y una vez que ya están recuperadas es que las vamos a utilizar. Si las tenemos en una bacterioteca mantenidas, también hay que hacerles un procedimiento de rehabilitación porque esas cepas en esas condiciones van a estar un poco débiles y necesitamos que la cepa esté en todo su esplendor para que podamos ver realmente si la sustancia que queremos probar tiene o no efectos antimicrobianos y no sea que tengamos una inhibición o un no crecimiento del microorganismo porque éste se encuentre débil. Entonces necesitamos que nuestras cepas estén en óptimas condiciones. Para ello tenemos que entonces tomar nuestras cepas que tengamos, bien sea liofilizadas o mantenidas en una bacterioteca y si están liofilizadas tenemos que rehidratarlas en un caldo VHI y si están en un agar que puede ser un agar nutriente o un agar VHI en una bacterioteca igualmente hay que pasarlas a un caldo VHI nuevo para darle chance a que ellas en 24 a 48 horas se recuperen y se multipliquen en ese caldo. Se van a incubar entonces por 24 horas a 37 grados centígrados y se dejan en estufa hasta el día siguiente. Luego, ¿qué vamos a hacer? La vamos a pasar a un agar sangre. ¿Por qué? El agar sangre es un agar muy nutritivo que le va a proporcionar a la bacteria pues toda la energía que había perdido. Entonces necesitamos que ella se recupere completamente y en el agar sangre lo vamos a conseguir. Al día siguiente cuando tengamos esas colonias bien aisladas, bien bonitas en el agar sangre vamos a proceder a preparar nuestra suspensión McFarland al 0.5% si vamos a trabajar con bacterias y si vamos a trabajar con levaduras yo les recomiendo que trabajen con el 1%. Entonces, si trabajamos con bacterias vamos a preparar nuestra suspensión McFarland. ¿Pero qué es la suspensión McFarland? Recordemos un poquito eso. Tenemos una escala de turbidez llamada escala de McFarland en la cual nosotros podemos determinar qué concentración de bacterias tenemos en relación a esos patrones. Entonces, si queremos trabajar con un patrón 0.5 McFarland vamos a tomar ese patrón y vamos a agarrar o una solución salina o también nos sirve un caldito VHI pero si es solución salina mejor y vamos a tomar de esa agar sangre vamos a tomar colonias aisladas y las vamos a suspender en ese caldo VHI hasta que la turbidez de nuestro caldo sea equivalente al nuestro patrón McFarland 0.5. ¿Ok? Cuando esas dos turbidez estén iguales quiere decir que mi tubo tiene la misma cantidad de bacterias que representa ese patrón McFarland. Entonces, una vez que tengamos nuestra suspensión McFarland lista, ¿qué vamos a hacer con ello? Bueno, vamos a montar lo que es el ensayo para determinar la concentración mínima inhibitoria y mínima bactericida. Ok, lo primero que tenemos que hacer es la dilución de nuestra sustancia que queremos determinar si tiene un efecto antimicrobiano. En este caso voy a poner un ejemplo si estuviésemos trabajando con aceites esenciales. Esta técnica normalmente se le conoce como macrodilusión porque la estamos haciendo en tubos pero a veces es necesario hacerla en micro dilución dependiendo la sustancia que vayamos a estudiar. Les explico, si la sustancia que yo voy a estudiar la tengo en abundancia puedo hacer mi técnica de macrodilusión pero si mi sustancia es muy limitada, por ejemplo un aceite esencial o algo que no tenga yo tanta cantidad pudiera usar entonces micro dilución, la diferencia, o sea la técnica como tal es la misma, lo que va a cambiar es la cantidad que vamos a utilizar es decir, la macrodilusión la hacemos en tubos y la micro dilución la hacemos en micropozos puede ser pozos, puede ser pozos de lisa, entonces, que vamos a cambiar dependiendo de que técnica utilicemos es la cantidad de los elementos que vamos a utilizar, ahora bien, como vamos nosotros a diluir nuestra suspensión o nuestra perdón, nuestra suspensión no, nuestra solución problema, vamos a suponer que es un aceite esencial ahora vamos a realizar las diluciones doble seriadas ¿cómo vamos a hacer esto? vamos a tener una serie de tubos en el primer tubo tenemos nuestra sustancia problema pura luego vamos a tener una serie de tubos donde vamos a ir haciendo las diluciones seriadas pero esos tubos que contienen desde el tubo 2 al tubo 6, perdón, hasta el 7 tienen caldo Müller-Hinton que puede ser, podemos utilizar 2 ml si estamos trabajando con la técnica de macrodilusión o 100 micro litros si estamos trabajando con la técnica de micro dilución lo importante es que la cantidad que escojamos sea siempre la misma porque ahora, después de ello, vamos a ver que más le vamos a colocar a esto y tiene que ser la misma cantidad que hemos usado del diluente a nuestro control positivo también le vamos a colocar las 2 ml de caldo Müller-Hinton y a nuestro control negativo, ok, ya les voy a decir que vamos a hacer con el control negativo al control negativo le vamos a colocar solamente la cantidad correspondiente de la sustancia que vamos a probar si hemos usado 2 ml de aceite esencial vamos a usar entonces en el control 2 ml de aceite esencial pero donde más vamos a colocar aceite esencial? por supuesto en el primer tubo que es lo único que va a llevar aparte de la bacteria que después se la vamos a colocar y en el segundo tubo que vamos a colocar 2 ml también de esta sustancia problema y lo vamos a mezclar muy bien el segundo tubo es muy importante porque es nuestra primera dilución y allí estamos reduciendo la concentración de nuestra sustancia a la mitad porque es nuestra dilución 1 en 2 la mezclamos muy 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 bien y vamos a tomar de allí 2 ml y la vamos a pasar para el tubo número 3 ahí estamos ya en nuestra dilución 1 en 4, ok mezclamos 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 pasamos 2 ml a nuestro tercer tubo en este caso cuarto tubo que es el tercero de la dilución y esa sería nuestra dilución 1 en 8 mezclamos 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 y pasamos 2 ml a nuestro tubo número 5 en este caso perdón lo vamos a mezclar 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 y luego pasamos al número 6 mezclamos mezclamos y ahí guardamos los últimos 2 ml en un tubo porque probablemente podamos usarlo más adelante pero hasta el momento nos quedamos allí el tubo control como les dije ya tenía su caldo miularginto no tenía más nada por los momentos perfecto ya tenemos parte de lo que va a ser nuestro experimento pero falta lo más importante que es la bacteria o el hongo que vayamos a exponer a esa sustancia entonces se acuerdan de la suspensión McFarlane que habíamos preparado la suspensión bacteriana a 0.5% McFarlane bueno esa la vamos a utilizar en este momento y vamos a colocar entonces 100 ml en el tubo número 1 100 ml no 100 microlitros perdón en el tubo número 1 100 microlitros en el tubo número 2 100 microlitros en el número 3 4 5 6 hasta el 7 porque el control positivo es nuestro control de viabilidad de la bacteria es decir allí nos tiene que crecer la bacteria perfectamente bien porque allí no hay ninguna sustancia inhibitoria y lo que vamos a comprobar allí es que nuestra bacteria está viable ahora en el control negativo no vamos a colocar bacterias porque nuestro control negativo nos va a servir para comprobar que nuestra sustancia problema está estéril allí no debe crecer absolutamente nada ok muy bien entonces ya dicho esto vamos a pasar a la siguiente diapositiva en este se resume lo que les acabo de explicar como pueden ver por ejemplo esto que tenemos acá es nuestra suspensión McFarlane de las bacterias esto es nuestro aceite entonces nuestro primer tubo es el aceite puro ok hemos pasado 2 ml para nuestro primer tubo y hemos pasado 2 ml a nuestro segundo tubo que es nuestro primer tubo de para empezar nuestras diluciones es decir que aquí vamos a tener la dilución 1 en 2 recuerden que estos tubos del tubo 2 hasta el tubo del control positivo tenían ya previamente 2 ml de caldo Müller-Hint entonces aquí en nuestro tubo número 1 de la dilución en nuestro la dilución 1 en 2 vamos a colocar entonces nuestros 2 ml de aceite esencial que se van a unir con los 2 ml de caldo Müller-Hint que tenía este tubo lo vamos a mezclar bien y lo vamos a pasar 2 ml para nuestro tubo número 2 en este caso es la dilución 1 en 4 luego de aquí vamos a pasar 2 ml al siguiente tubo que nuestra dilución 1 en 8 vamos a mezclar bien vamos a pasar a nuestra siguiente tubo y así sucesivamente hasta llegar a la dilución que ustedes prefieran en esta ilustración fíjense que se llega hasta la dilución 1024 eso va a depender de qué tan fuerte o qué tan poderoso crean ustedes que va a ser ese efecto bacteriostático y bactericida de nuestra sustancia problema y aquí tenemos nuestro control positivo que ya dijimos que tenía caldo Müller-Hint más nuestra bacteria y aquí nuestro control negativo que es nuestra solución problema ahora le vamos a colocar aquí tienen claramente 100 microlitros de nuestra suspensión McFarlane 100 microlitros al primero 100 microlitros a todos los tubos de nuestra dilución y 100 microlitros al tubo del control positivo al control negativo no lleva microorganismo no lleva bacterias recuerden que lo que lleva el control en este caso el control negativo negativo lo que lleva es nuestra sustancia problema que son los 100 microlitros y también caldo Müller-Hint le vamos a colocar caldo Müller-Hint al control negativo y le vamos a colocar también caldo Müller-Hint al control positivo solo la diferencia es que el positivo lleva bacteria y el negativo lleva aceite esto que está acá lo vamos a incubar por 24 horas a 37 grados centígrados toda nuestra batería toda nuestra dilución acuérdense que esto lo vamos a montar para cada aceite que queramos probar y para cada bacteria que queramos probar si vamos a probar este aceite con tres tipos de bacterias diferentes entonces serían tres baterías exactamente iguales cada una con su bacteria respectiva ok ahora bien una vez que ya hayan pasado estas primeras 24 horas que vamos a hacer vamos a tener una serie de caldos en este caso caldos BHI que van a estar rotulados exactamente igual a como teníamos rotulados los primeros tubos ok esto porque bueno la la técnica dependiendo con que sustancia estemos trabajando te puede permitir ver en estos tubos si hay o no turbidez en los tubos en los que haya turbidez se supone que allí no hubo efecto bacteriostático ni bactericida porque hay turbidez bastante en el caso de que la sustancia les permita ver la turbidez ustedes solamente van a hacer este paso que está acá con aquellos tubos en los cuales no se observe turbidez ¿por qué? porque necesitamos saber si esa falta de turbidez es realmente que la bacteria está muerta o si hay un efecto inhibitorio solamente sin embargo aquí en esta diapositiva observan que todos los tubos fueron pasados tanto a caldos BHI como a placas BHI ¿por qué pasa esto? porque para esta para esta diapositiva que se había realizado se estaba trabajando con una sustancia que es el propóleo que ella es de color ámbar y al ponerse en contacto con cualquier caldo ella en turbia pone lechoso el caldo tanto el caldo muy alerginto como el caldo BHI entonces esta sustancia no permite ver si en estos tubos se ha producido o no turbidez por lo tanto en ese caso de esa sustancia había que porque si pasar cada tubo tanto a caldo como a placa para poder observar donde se daba la concentración mínima inhibitoria y donde se daba la concentración mínima bactericida ahora bien en el caso de nuestros aceites probablemente si les deje ver la turbidez en estos tubos iniciales entonces que que es lo lógico que pueda ocurrir que en las últimas diluciones esté turbio y hacia las primeras diluciones a lo mejor no haya crecimiento eso suponiendo que haya algún efecto bacteriostático o algún efecto antimicrobiano todavía no vamos a hablar de bacteriostático bactericida pero algún efecto antimicrobiano entonces que vamos a hacer en estos tubos entonces lo que no se vea turbidez vamos a pasar a caldos ok caldos VHI y a placas VHI es ¿cuánto vamos a pasar? vamos a pasar 10 microlitros de estos tubos a estos tubos vírgenes y 10 microlitros de cada uno de estos tubos a nuestras placas igualmente vamos a hacerlo con nuestro control positivo y con nuestro control negativo esto lo vamos a incubar a 24 horas a 24 horas en estufa a 37 grados centígrados aquí dice 48 porque también lo podríamos evaluar a las 24 horas y luego evaluarlo a las 48 horas eso va a depender de cómo vayan a hacer a ustedes su trabajo luego estos tubos que hemos sembrado con 10 microlitros de estos que están acá y estas placas que hemos sembrado de estos tubos que están acá los vamos a entonces a incubar una vez que tengamos los resultados vamos a observar en qué tubos hay turbidez y vamos a observar si en las placas hay o no presencia de colonias nuestro control positivo tiene que estar en el tubo tiene que estar turbio y en nuestra placa debe estar full colonia ok debe estar por lo menos más de 100 colonias por placa ok y nuestro control negativo tiene que estar limpio no debe haber crecimiento debe estar transparente nuestro tubo y nuestra placa debe estar sin ningún tipo de colonia cero colonias ok ahora bien la determinación de la actividad bacteriostática bactericida como la determinamos bueno vamos a observar qué pasó en nuestras placas y qué pasó en nuestros tubos en nuestras placas vamos a determinar el efecto bacteriostático el cual puede ser un efecto bacteriostático total es decir que veamos que en nuestra placa no hay ni una sola colonia o sea no hay nada y que puede ser parcial si vemos que en nuestra placa bien hay crecimiento pero muy por debajo de al compararlo con nuestro control positivo es decir si el control positivo están colonias incontables por ejemplo y tenemos una placa donde contamos 10 colonias nada más ahí podemos notar un efecto bacteriostático parcial importante ¿por qué? porque ha disminuido considerablemente el número de células viables ahora en nuestros tubos que es donde están los caldos vamos a determinar nuestra concentración mínima bactericida ¿por qué? porque de repente aquí en la placa no observamos crecimiento o este tenemos un efecto bacteriostático total pero el tubo correspondiente al caldo puede que esté turbio si eso ocurre quiere decir que a esa concentración hay un efecto bacteriostático pero en el tubo en el caldo que estamos observando que está turbio estamos viendo que la bacteria sigue viva por eso hablamos de efecto bacteriostático ahora si aquí en nuestra placa no tenemos crecimiento y en el tubo tampoco tenemos crecimiento entonces estamos hablando de que nuestra bacteria realmente está muerta no hay reproducción del microorganismo ni en placa ni en caldo ¿por qué pasa esto? porque puede no crecer en la placa pero si en el caldo porque recuerden que cuando inoculamos nuestros medios tanto las placas como los caldos estos venían de un tubo en el cual la bacteria estaba enfrentada con una sustancia inhibitora inhibitoria perdón que en este caso es el aceite esencial entonces si esta bacteria se sentía inhibida o limitada por esa sustancia cuando la colocamos aquí en nuestra placa ella se va a sentir exactamente igual porque allí no hay ningún factor de dilución y por lo tanto ella va a seguir sintiendo que está presionada de alguna manera por esa sustancia sin embargo cuando la colocamos en el tubo o en el caldo en este caso aquí hay un factor de dilución importante porque es como que si nosotros nos lanzáramos en una piscina o sea si ahí había cualquier sustancia que me estaba inhibiendo a la bacteria allí se diluye por completo y la bacteria si está viva pues se va a reproducir sin ningún problema ahora si la bacteria realmente está muerta ni que la diluyamos lo que la diluyamos ella se va a continuar muerta y por lo tanto en el tubo entonces tampoco vamos a ver crecimiento entonces como sé yo cuál es mi concentración mínima bacteriostática va a ser la menor concentración en la que yo observe ese fenómeno bien sea que sea un efecto bacteriostático total o parcial ya vamos a ver unos ejemplos y cuál va a ser mi concentración mínima bactericida va a ser la menor concentración a la cual yo observe que no hay crecimiento ni en la placa ni en el tubo ok para la interpretación del efecto bacteriostático en las placas lo podemos hacer por cruces por ejemplo tenemos tres cruces más de 100.000 unidades formadoras de colonias por ml dos cruces entre 50.000 a 100.000 unidades formadoras por ml una cruz menos de 50 unidades formadoras de colonias por ml y 0% o sea decir una placa que no hay crecimiento que está negativa 0 unidades formadoras de colonias por ml es es decir en este caso sería un efecto bacteriostático total en caso de que en el tubo haya crecimiento y como vamos a interpretar nuestros caldos con turbidez o no turbidez turbidez hay crecimiento bacteriano por lo tanto la bacteria sigue viva y no turbidez o no crecimiento es que la bacteria realmente está muerta ahora vamos a ver estos ejemplos para que podamos entonces interpretarlo de la mejor manera posible ya que es un ejemplo entonces tenemos acá un ejemplo de tres bacterias echerichacolic lexiela y estafilococos ahora fíjense los resultados en la primera tabla que tenemos en la parte de arriba nos está mostrando el resultado en placa fíjense que puro ninguno tuvo crecimiento en uno en dos echerichacolic tiene dos cruces de crecimiento pero a partir del tercer tubo ya tres cruces esto que quiere decir que vamos a ver nuestros caldos vamos a chequear ahorita echerichacolic en el tubo uno puro no hubo crecimiento en el caldo y en nuestra placa tampoco vamos a ver el tubo dos tuvimos dos cruces acá y aquí crecimiento esto es lógico porque si aquí aunque esté disminuido hubo crecimiento entonces aquí tiene que haber crecimiento ajuro entonces nuestra concentración mínima bacteriostática en este caso de la echerichacoli sería nuestra dilución uno en dos porque ya la una en cuatro el crecimiento bacteriano se equipara con el control positivo que debe ser tres cruces también solo que por espacio aquí solo se colocó una cruz pero son tres cruces acá en control positivo entonces esta es nuestra concentración mínima bacteriostática y cuál es nuestra concentración mínima bactericida en este caso únicamente puro es nuestra concentración la única donde hubo inhibición tanto en la placa como en el calo vamos a analizar clexiela ahora clexiela no hubo crecimiento en los dos primeros tubos es decir puro y uno en dos en nuestra placa a partir del número uno en cuatro la dirección uno en cuatro hay crecimiento full vamos a ver los caldos caldo tiene positivo crecimiento en el tubo uno puro y en todos los demás igual solamente el control negativo fue el que no hubo crecimiento como debe ser entonces cuál es nuestra concentración mínima bacteriostática en este caso la la concentración mínima sería nuestra concentración uno en dos porque uno en dos porque entre puro y uno en dos la más diluida es uno en dos donde no hubo crecimiento acá en nuestra placa pero si hubo crecimiento en nuestro caldo lo que quiere decir que en clexiela este aceite solo tuvo efecto bacteriostático más no tuvo efecto bactericida fíjense que nunca se inhibió en los caldos en ninguna concentración ni siquiera puro entonces no hay concentración mínima bactericida vamos con esta filococos aureo esta filococos aureo no tuvo crecimiento ni en puro ni en uno en dos ni en uno en cuatro ni en uno en cuatro en placa a partir de uno en ocho tenemos una crucecita solamente de crecimiento a partir de uno en dieciséis ya comienzan dos cruces y a partir de allí ya tres cruces en full entonces cuál es nuestra concentración ah bueno vamos a ver cómo nos dieron los caldos tenemos negativo en el primero negativo en el segundo negativo en el tercero pero ya en el cuarto hay crecimiento y nuestra placa aquí habíamos visto que había un crecimiento poquito pero lo había entonces nuestra concentración mínima bacteriostática en el caso de esta filococos aureo es nuestro tubo uno en ocho porque aquí hubo una disminución importante del número de colonias y esta concentración esta efecto bacteriostático es parcial ok ahora bien pero como lo estamos viendo acá nuestro tubo uno en ocho hubo crecimiento porque no la bacteria realmente sigue viva y nuestra concentración mínima bactericida en nuestro tubo uno en cuatro fíjense que no hay crecimiento aquí y tampoco hay crecimiento en nuestro caldo vamos a chequear entonces los controles positivos como les dije aquí debe haber decir tres cruces y en nuestro control negativo están negativos todos lo que quiere decir que están perfectamente tanto la viabilidad de nuestra bacteria como la esterilidad de nuestra sustancia problema ahora bien quiero comentarles algo muy importante que se me había pasado por alto y es la manera como ustedes van a sembrar esas placas de agar necesitamos contar colonias por lo tanto la manera correcta para hacer el sembrado es colocar los 10 microlitros que están tomando de sus tubos madres de sus diluciones en el centro y expandirlo con la espátula de didraski de esta manera expandiendo muy bien su espátula de didraski por todo el agar van a obtener colonias aisladas y es así como van a poder analizar muy bien cuáles son los resultados que van a obtener con esta técnica ok eso por un lado y por el otro quería plantearles que en el caso de que utilicen la técnica de micro dilución es importante que sepan que los pozos tienen que taparlo muy bien con papel parafil y en el caso de que estén trabajando con una sustancia que tenga algún elemento volátil o que se evapore tienen que colocar sus pozos en un en una cámara húmeda ok para ello colocan una bandejita le colocan papel secante mojado dentro de esta bandejita colocan sus pozitos allí y lo tapan con puede ser una tapa de vidrio ok encima de la bandeja y así lo meten en estufa esa es la manera correcta bueno ahora si podemos continuar analizando nuestros cuadros de resultados bueno aquí vamos a resumir lo que vimos en el cuadro anterior estos son ya los resultados en forma resumida vamos a ver que nos da aquí el chery chacoli como habíamos dicho la concentración mínima inhibitoria fue uno en dos o sea 50 micro litros microgramos por decilitro perdón concentración mínima bactericida fue puro en el caso de clexiela tenemos que la concentración mínima inhibitoria fue en la dilución uno en dos pero no tuvimos concentración mínima bactericida solamente hubo efecto bacteriostático y en el caso de estafilococos aureos tuvimos que la concentración mínima inhibitoria fue en la dilución uno en ocho y en la concentración mínima bactericida fue nuestra concentración uno en cuatro para culminar quiero dejarles este pequeño mensaje lucha como si pudieras cambiar el mundo sueña como si fueras a vivir eternamente y disfruta este día como si fueras a morir mañana muchas gracias por su atención será hasta una próxima oportunidad los quiero mucho chao chao gracias un saludo